¡Suscríbete al canal! En una moto Eso me tiraron harina, agua Con decirle que hasta a mí me echaron Por favor, Tato Ay, hermano Cuando veo yo a la mujer que me quita el sueño Hermosa No, la señora, la del hotel La que me despertó a la almorada No, no, pero en serio Precisa era la mamá de la niña más linda del pueblo ¿De qué pueblo? No, no puedo decirlo porque Después me regañan Ay, Tato, usted se usa nombrar a esa muchacha de Castilla-La Nueva Pasita ¿Y entonces qué pasó? Bueno, pues me trotucio a conquistar Le dije yo Ah, papá ¿Pedera? Me le acerco yo A mí Hoy todo corre por cuenta mía Uy ¿Y usted de dónde? Ah Yo dije, esta doda no me coge la caña Y me la cogió ¿Y entonces cómo hizo para complacerla en todo? Ja, papá Los amigos Te he traído a un par de caballos Y me traído a una yegua Me dice rey un amigo Vean, Tato, esta es mancita Pero téngale cortica la rienda Y volteo yo a ver Y a la nena le dieron un caballo hermoso Arrancamos Y yo con la rienda cortica Hermana y me resulta esta bendita Llego en celo Y comienzan esos caballos Aldorotado sencillita Yo ya no sabía De qué estar más pendiente Y la rienda cortica o el salto largo Y mientras tanto Debe a mi primo gusaneando a la muchacha ¿Cuál primo? Platanote Así le dicen No, porque tienen lo suyo Tato Pero entonces yo como pude Me les acerqué Y le dije Mi amor ¿Dónde no? Esta noche en la rumba Que compré palco ¿Y usted de verdad había comprado calco? Que va Pero el primo sí ¿No es que es ingeniero? Y entonces En la noche llegamos allá atrás Y eso estaba lleno Estaba tetiado Estaba tanitido Cuando me dio ¡Sodrino! Póngale colorio Cuando la china me dice Así como hablan ellas Es que yo no vengo solita Y dije hermano Uff, más viejas buenas Y sí Tres viejas Buenas ¿Qué va? Dos tías y la mamá No hermano Y yo más aburrido Que una vaca en una cancha sintética Dije yo Para ganarme la china Tengo que ganarme la suegra Y comencé a hacerle la charla Hermano Eso yo le hablaba Más que un rey Insertado en la casa de la mamá ¿Y entonces? ¿Cómo finalizaron esas fiestas? Bueno La fiesta es súper Pero A mí me fue como a yerno pobre Más de malas Que un colombiano Alérgico A la acetaminosin Para resumirle Nitrismo Se cuadró la nena Y yo Telado y sin polvo No más Tato Saludos ¡Ja, ja, ja, ja!